Es interesante decir de dónde viene la palabra capitales, porque quizás uno podría pensar caput, viene de cabeza, es un término en latino, esa es la etimología, podría parecer que se refiere a la magnitud de los pecados, los pecados más gordos, como decimos nosotros, los pecados más gordos. Bueno, no se refiere a eso, sino más bien se refiere a los que dan origen a otros pecados, los que son los pecados que están en el origen de otros pecados. Pongo un ejemplo, imaginémonos que uno ha pecado contra el octavo mandamiento porque ha mentido. Bien, pero ahora sería conveniente también que hiciese un examen de conciencia de cuál ha sido la raíz de esa mentira, porque es posible que haya diferentes orígenes en esa mentira. No es lo mismo que el pecado capital que le haya llevado a mentir haya sido la soberbia. Uno puede mentir por soberbia, o puede mentir por envidia, o puede mentir por pereza, por pereza, o por envidia. Es interesante ver no sólo qué pecado he cometido, sino qué está en la raíz de ese pecado. Es muy fácil, por ejemplo, que alguien mienta por vanidad, por quedar bien delante de los demás. O una cosa muy distinta, que alguien mienta por cobardía, porque sabe que si dice la verdad le va a caer una encima. Entonces, bueno, ver qué pecado capital está detrás de nuestros pecados puntuales. Es muy interesante para que el examen de conciencia vaya a la raíz de la cuestión. Y no únicamente se quede esto, es como lo del iceberg, que una cosa es el hielo que está por encima del agua, visible, pero ver que la mayor parte del hielo está debajo del agua. Y hay que saber identificarlo, sino difícilmente vamos a terminar venciendo nuestros pecados. O sea, coger las cosas en su raíz. En su raíz, ¿no? No coger el rábano por las hojas, sino ir a la raíz del rábano. Eso por poner el ejemplo. Bueno, me pide también el oyente algún tipo de material en el que le pudiese ayudar. Bueno, si es usuario de Internet, decir que en la página web de un servidor, en ticonfío.org, si teclea en la página principal, en el buscador, si teclea pecados capitales, allí va a encontrar una charla sobre pecados capitales y virtudes contrarias. Y sobre todo va a encontrar siete reflexiones, siete reflexiones que tuve ocasión de grabarlas en el año 2018, en una peregrinación que hicimos con los jóvenes a Roma, donde hicimos la peregrinación a las siete basílicas de San Felipe de Neri. Es que resulta que San Felipe de Neri tuvo una genialidad catequítica. Se le ocurrió establecer una peregrinación a siete basílicas romanas, haciendo en cada una de ellas una reflexión sobre un pecado capital, su virtud contraria y el don del Espíritu Santo que nos ayuda para luchar contra ese pecado capital. Por ejemplo, en la primera de las basílicas, allí encontraréis, como hice una pequeña predicación sobre la ira, virtud contraria y la paciencia y el don de piedad. Siguiente basílica, pues allí predicamos sobre la lujuria, la castidad y el don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Tercero, la envidia frente a la caridad fraterna y el don de entendimiento. Siguiente, avaricia frente a la virtud de la generosidad y el don del Espíritu Santo, don de consejo. Siguiente, pecado capital de la soberbia frente a la virtud de la humildad y asistidos por el don del Espíritu Santo de la sabiduría. Siguiente, pecado capital de la acedia, de la pereza frente a la virtud del fervor, asistidos por el don de la fortaleza. Y por último, pecado capital de Gula, frente a la virtud de la templanza, asistidos por el don del Espíritu Santo del temor de Dios. Fue una cosa que una gran intuición de San Felipe de Neri, que es ver cómo se conectan los pecados capitales con sus virtudes contrarias y con uno de los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí, quien desee profundizar en eso lo puede encontrar, como digo, en la página anticonfío.org, pues tecleando...